¡Suscríbete! 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 He escuchado mucho el ADN, pero creo que tengo la misma mentalidad que los jugadores que están acá. Así que con el día, con el pasar del tiempo, voy a tratar de mostrar todas mis cualidades y ayudar al equipo, al entrenador, a que el equipo funcione de la mejor forma. ¡Final para Arturo Vidal! ¡Mete la cabeza para Leal! Luis Suárez, para meter el centro, puede ganar Arturo Vidal. Arturo Vidal... ¡México! ¡Gol, gol, gol! Vidal, es para Messi, Messi intenta el golpe, Leal, Messi, celebras. Pulsan la espalda, y se obtienen un segundo, es Malcom. El líder Luis Suárez, la apertura para Arturo Vidal, Messi gol, gol, gol. Filtrando para Messi, que la tiene, el récord de balazo, gol, 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 gol. Miquel, Arquero rebota y está gol Miral, gol Miquel, Moura, 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 Moura Para Arturo, no, 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 no Gol, 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 gol El centro para Arturo está gol Miquel, Moura, 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 Moura Moura, Moura, Moura Moura, Moura, Moura Adolescentes Gracias.